Un informe especial. Ya más de dos horas. El tráfico ya es. La gente. Bueno, acá se quieren pasar. Miren. Ya están pasándose. Ya. Estamos observando en este momento. Miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Escuche, escuche, Sánchez. Escuche, Carolina. Escuche, escuche. Ojo, ojo, ojo. Bueno, se están caldeando los ánimos en este momento aquí. En este momento ya los conductores de motocicletas ya quieren pasar. Tienen ya más de dos horas. Ya aquí estamos observando en este momento. Escuchen en este momento y vean las cámaras de HCH Televisión Digital lo que está pasando aquí en Villanueva. Esta mega protesta en este momento. ¿Cuántas horas van a estar aquí? Alero, ¿cuántas horas? No, todavía no sabemos, no sabemos, no se sabe. ¿No han hablado con los dirigentes? Hasta que tengamos una respuesta. Estamos esperando una llamada. ¿No han venido aquí a hablar con ustedes? No, 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 no ha venido nadie, no ha hecho presente nadie. Entonces, mientras no tengamos una respuesta de alguien o nos den una solución, aquí vamos a estar. ¿Estos son los de la empresa Delta Cortés? Es correcto, es correcto, las dos deltas. ¿Por el problema de la sesantía? Es correcto, porque no nos quieren pagar, como dice la cláusula, el contrato colectivo. Entonces, por eso hoy los trabajadores... ¿Son muchos los trabajadores afectados? Entonces, por eso el día de hoy se está manifestando aquí en la carretera. Muchas gracias. Escuche, televidente de Hable como habla Televisión Digital. Es lo que está pasando aquí. Estamos en vivo. Estamos en vivo en Hable como habla Televisión Digital. Ajá, día. Hermanos, entendemos que detengan los carros. El tránsito de motos, somos iguales, somos los mismos. ¿Por qué están deteniendo las motos si somos los mismos? O sea, somos pobres aquí también. Venimos a luchar, venimos a trabajar en una moto, un transporte que es barato para la gente, que nos cuesta a nosotros. Ah, pero no, está bueno que detengan a los buses, a los transportistas, a la gente pudiente. Pero nos están deteniendo a los luchadores también, el pueblo peleando con el mismo pueblo. ¿A dónde va a trabajar usted? Ahorita tengo una cita a mi madre en el hospital, tengo que llevarla y aquí estoy por eso. ¿Qué está diciendo de parambola? Yo necesito abrir mi negocio, visto, el negocio es propio. Necesitamos abrirlo, teniendo permiso a ellos, me saben que me va a matar a aquel, que te va a agarrar a la pija. Y entonces, fijo. Delincuentes salen matones hoy. Para eso y no. Para que no vuelan trabajadores, más bien. Díganme. HCH en el mero situación, aquí mero, aquí ya está HCH en vivo, en directo. ¿Hasta qué hora van a estar aquí enero? Hasta que arreglen. Hasta que arreglen. Si no arreglen, vamos a estar todos a la semana acá. Para que arreglen. ¿Saben la cantidad de vehículos que están bloqueados en estos momentos? Para que oiga el pueblo, para que se una. Para que se una, para que se oiga más la voz, más fuerte. ¿Qué llamados le hacen a las autoridades, a las empresas, aquí a las autoridades del trabajo, a quien corresponda? Ahí está viendo la realidad, papá. Esta es la realidad de lo que hay en el país. ¿Esto es la realidad del país? Esta es la realidad, no hay trabajo, no hay nada. Estamos peleando eso para que el día de mañana otra gente tenga sus derechos. Entonces, si no nos apoya el pueblo... Tienen parados los de huesos área, clínica privada, él anda dejando muestras de sangre, muestras de enfermedades. Son más de 20.000 personas que no tienen el sueldo. Están parados sin dinero. Tienen familiares. ¿No les quieren pagar? No les quieren pagar. Esta empresa Delta Cortés se llama. Delta Cortés, Delta Honduras. Delta Honduras. Y Delta Cortés. ¿Son hondureños los dueños de esta máquina? Pues ahí no sé, papá. Mucho tiempo de trabajar aquí. ¿Vos sos uno de los despedidos? Tengo cinco años de estar acá. Sí. Y estamos peleando los derechos. ¿No hay despedidos? Están peleando los derechos que les corresponden. No estamos haciendo nada de relajo ni nada. Estamos pacíficos. El pueblo tiene que unirlos acá para que se apoye, se haya más fuerte todo. Si no se apoya el pueblo, entonces, ¿quién va a hablar? Nadie. Entonces. Bueno, usted ya hoy perdió el día de trabajar. Sí, hombre. Nos vamos a pagar. Ellos no saben que su huelga el cabal. Dependés de nosotros. Dependés de nosotros. Y mañana va a ser necesitar de nosotros. Y entonces, se te va a ir abajo el trabajo. Porque dependés. Él no sabe de derecho. Porque él, si hay una huelga, la empresa tiene que estar obligada a pagarle. Él tiene que saber un poquito más de derecho. Porque él dice que va a trabajar. Pero si hay una huelga, la empresa tiene que pagarle, señor. El código de trabajo es claro. No es culpa suya. No es culpa suya. No le importa la huelga. Hay trabajadores que comen diario. Tienen familia que mantener. Sí. Bueno, es parte de lo que se está desarrollando aquí. Televidente Diablo es como habla Televisión Digital. Transmitimos en vivo y en directo. Desde el lugar de los hechos estamos en este momento. El único medio de comunicación. Bueno, trasladémonos para acá, Vito Carranza, acá movamos. Para que mire acá, César Raquel Mejía Méndez, Dora Carolina Lanza Navarro. Mire la cantidad de vehículos. Esta es una toma realmente, pues ya día no miramos este tipo de tomas de manifestaciones. Todos estos buses. Dora Carolina, César Raquel. Vamos a instruir a los televidentes. En este momento, en este momento, este es el bulevar, bulevar que viene de Villanueva. De Villanueva va para San Pedro. Todos estos buses que están aquí van llenos de pasajeros, de trabajadores, de maquila también. Porque van para otras maquilas que se llaman Sin Búfalos y otras maquilas que están al otro lado. O sea, yendo para San Pedro Sula. Así que en este momento, si usted viene escuchando la 100.5 HCH Radio, quédese tranquilo, quédese en su casa. Si quiere venir por el sector de Villanueva, no se mueva. Si viene de Villanueva para el Perro, de igual forma, no lo haga. No lo haga porque aquí la situación no está tan bonita en este momento. Nos quedamos en el lugar, en el punto de las acciones para cualquier otro contacto. Para cuando se logre el desenlace, que sea un desenlace positivo en este momento. Y que todo se desarrolle en tranquilidad acá, en el sector de Sin Buenavista. La CA5 tomada de las dos trochas de ida y regreso en el sector de Villanueva, Cortés, municipio que endulza Honduras. Cecia Raquel Mejía Méndez, Dora Carolina Lanza Navarro. Nos quedamos aquí para cualquier otro contacto, para llevar la información completa cuando se logre habilitar esta importante vía de comunicación terrestre. Porque en este momento es un pandemonio aquí, en este momento, si usted pretende venir por este sector. Presencia informativa y noticiosa, con Víctor Carranza, el niño en cámaras, en los estudios a esta hora de la mañana. Gracias Neto, ya vamos a regresar con usted para ver cómo avanza la situación ahí en la carretera CA5 en Villa Nueva, Cortés. Y antes de la móvil de emergencia de Tegucigalpa, le hablamos del Migo. Despierte sus sentidos con los nuevos chiles alapeños, el Migo. Pídalos enteros, en rajas o picados. El Migo lo tiene todo. Prepárese para el verano más emocionante, solo en supermercados La Colonia. ¿Está listo para vivir aventuras inolvidables? Te traen la promoción más emocionante de la temporada. Un crucero por el Caribe, un viaje a Punta Cana, dos viajes a tela y 30 vuelos.